Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y en este cuarto capítulo de la vida al cobre vamos a hacer algo que creo que no he hecho nunca Vamos a reportar masivamente a dos tramposos Como ya sabéis, bueno lo vais a saber justo ahora Hace unos días en el capítulo número 2, en el capítulo número 3 Había jugadores los cuales pues entre matar a los de su equipo Entre contar spoilers, entre hacerme stream sniping Es decir que me vieran en directo y sacaran información O simplemente saber información de todo lo que decía, etc Para luego usarla a su favor o simplemente para fastidiarme Pues bien, hoy me he cansado de ser buena onda Ya sabéis que me suena hacer bastante stream sniping, sinceramente Ya sea con mi cuenta principal o con cuentas secundarias las cuales no tienen mi nombre Pero bueno, son bastante reconocidas en ese sentido Pues bien, hoy como ya he dicho me cansé de ser buena onda Y lo que vamos a hacer va a ser reportarlos de forma masiva En este caso estos dos jugadores se han cambiado el nombre Pensando ellos que así se van a librar claramente Pero no, amigos, no Como tenemos una pedazo de comunidad gigante en este sentido Que podemos literalmente hacer esto que vamos a hacer Que es reportar a tramposos y a gente que no merece estar jugando en este juego Favorito Pues lo que vamos a hacer es reportarlos Aquí tenemos a uno de ellos que es JavierP2801 Que actualmente es este nombre De todas maneras, si le vemos por aquí En este caso en R6Tap pues se ve claramente Como lo pone por aquí abajo Este fue el día en el cual se lo cambió Y aquí el nombre que tiene actualmente Y aquí tenemos al amiguito Luego el 93 Que actualmente se ha cambiado obviamente al nombre a otro Para ver Oh no, que si, jaja No eres nadie caramelo Suerte crack Si, pues bueno, aquí te tenemos ¿Vale? Tenemos aquí el día que se lo cambió Y sus increíbles estadísticas Las cuales, pues bueno Se dedican literalmente a joder y fastidiar a los demás Pero eso hoy va a cambiar Porque estos dos jugadores Vamos a hacer que los banen A ser posible de forma permanente Tendréis abajo en la descripción justo este enlace Y tendréis que rellenarlo con unas cosas muy fáciles Lo voy a hacer de la forma más sencilla Para que literalmente no os cueste nada hacerlo Os va a salir este panel Le dais a PC Rainbow Six Reportar jugador Reportar a un jugador Y reportar tramposo En el momento que hagáis esto Va a salir esta información La cual no os sirve de absolutamente nada Y lo siguiente que tendréis que hacer Es copiar y pegar todo esto Que tengo yo aquí En cada una de estas secciones ¿Vale? Como veis Aquí pongo Hace unos días estaba en directo Cuando veré jugadores Bueno, antes de eso digo Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien Por supuesto Siempre hay que ser educado Con la gente que está trabajando Y haciendo sus cosillas Hace unos días estaba en directo Cuando veré jugadores Me hicieron stream sniping Durante varias partidas Tanto para encontrarse conmigo en cola Como para luego sacar información De todo lo que dijera O hiciese Sus nombres son Y aquí los menciono ¿Vale? Aunque actualmente como ya sabéis Se han cambiado el nombre En el otro también Le dejo abajo Un clip donde se ve claramente Que están haciendo stream sniping De ser necesarias más pruebas Tengo otras dos partidas más Como ya sabéis En el capítulo 2 y 3 Creo que salen ellos Y bueno Creo que en el capítulo 3 Es más descarado Porque están en el otro equipo Y están usando esa información En este clip Se ve como digo Cosas que no pueden saber De otra manera Que no sea viendo el directo En nombre de usuario del jugador Le tenéis que poner esto ¿Vale? Hyperp28 Pero bueno Ya sabéis que esto lo tendréis Abajo en la descripción Para literalmente hacer un copia y pega Y enlace al vídeo tendréis este En el momento que hayáis puesto Todos esos datos Le dais a comenzar un chat Y el caso se enviará al soporte Tengo que decir que es un poco raro El tema del soporte Porque no te dice Enviar mi caso de soporte No, no O sea le tenéis que dar A comenzar un chat ¿Por qué? No lo sé Pero bueno En el momento que tú le desas a comenzar Se abrirá ese chat Y le dais a todo a que sí Sí, 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 sí ¿Vale? Porque en este caso Ya pilla toda información De los copia y pega Que hemos hecho Así que simplemente le dais a todo a que sí Y por cierto Quiero decir algo De forma pública Y es que si esto funciona Y estas dos personas Le quitan estas dos cuentas Lo que haré será Que cada X tiempo Haré un Baneando a gente ¿En qué sentido? Pues bien Vosotros me enviaréis por correo Vuestros casos En los que habrá tóxicos Ya sea que os dan la partida Que os insulten Que sean racistas Y yo en un vídeo Como en este caso Haremos un reporte masivo A Ubisoft ¿Por qué? Porque sí Es cierto que podemos mandar Un reporte a Ubisoft Y vale Puede que lo vea Puede que no Puede que nos hagan caso Puede que no Pero y si hacemos reportes masivos Para que veten A ciertas personas Mejor dicho Ciertos jugadores Que se comportan De forma incorrecta Creo que podemos hacer Algo bastante guay En ese sentido Y limpiar esta comunidad De Rainbow Suicide De ratas ponzoñosas ¿Qué opináis? Mi gente Sin mucho más Cherla Lo siento el tostón este Pero creo que es algo más que necesario Sin noticias sobre esto Si os envían a cualquiera de vosotros Algún reporte Sobre qué ha pasado con este jugador Pues me lo mencionáis ¿Vale? Así pues haremos un vídeo Diciendo que Oye, ha funcionado Estos dos tíos han sido baneados A ser posible Como ya he dicho permanentemente Y en fin Ahora ya que sí Os dejo con este gran videito Porque vais a fliparnos Obviamente nos encontramos Con estos dos tíos Y haciendo lo que saben hacer Street sniping Y poco más Un placer No vemos en el siguiente videito Adiós Otra vez tú por aquí ¡Hombre! Mira este quién es Vaya, vaya ¿Qué pasa, Kruk? El de ayer el Toxics Pero ¿Qué pasa, máquinas? No, vaya Otra vez ¿A estancarse o qué? Otra vez los máquinas estos, tú Una sledge Quieren quitar Pues a tope, ¿no? O sea, súper guay Te digo En cobre No hay más gente, tú ¿Me escuchas, Tullido? A ver si es treinepi inseguro No lo sé, yo no lo sé Que conste en acta y en vídeo Que yo no debería estar aquí en el pozo ¿Me escuchas, Tullido? Es que no sé si funciona el micro, gente Vete, antes Sí Ah, vale ¿Me escuchas tú a mí? Sí Coño, dímelo bien Que está bugueado, hombre Pensaba que me había sido la primera vez Por eso te he dicho la segunda Que sí Vale, vale Tampoco te pongas así, ¿eh? Tampoco debería estar Yo tampoco debería estar aquí Y aquí estoy Es que, a ver No, a ver Es que No me cuentas ¿Cómo? No se te ha escuchado Se ha cortado entre Vaya Que es tu cuenta para estar aquí abajo Que lo sé Es cierto Ahí me has pillado, Tullido No tengo nada que decir, tío Tienes razón A ver, ¿qué tal, gente? Si los otros no hablan, tú Qué majo El Tullido Eso sí Que conste Que no sé qué En plan, venga Que conste Que no debería estar aquí Eso dicen literalmente todos Menos yo Que estoy aquí Por voluntad propia Depende de vosotros Ya sabéis Cosa vuestra No, pues yo espero que no Que no quiero perder más celos Hostia Podéis ir solo aquí a los amigos Que se dedican a matar entre ellos Sí Sí, sí Lo sé, lo sé Entré en cobre con cuatro retrasados Y los que te quedan, ¿verdad? Ya, ya lo sé Lo gusto que está en la platita, oro Ahí está Vamos a bajar un poquito Porque el amigo de Tullido Se come bien el micro, ¿eh? Let's go Bueno Vale, tenemos un tío con macros En el equipo El fuce Suelo hace agacharse Y levantarse Tres cintadillas Plie 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 Me viene bien, la verdad Te está en un peso por encima Pues nada Welcome to cobre, la verdad Te digo Tengo que decir una cosa Nos hemos encontrado con dos jugadores Que fueron Ah, o sea, es el mismo Dice que en la partida anterior No se ha movido O sea, que en la partida anterior Ha hecho exactamente lo mismo Lo que está haciendo directamente Es de rankear a tope ¿Para qué? Para luego bucearse De eso vamos a ver qué nivel es Nivel 208 Hostia, ya me jodería ¿Tiene planchas? Venga Deténete Ahí Te he dicho Que ya me jodería Reventar una cuenta Nivel 208 Porque esa es O para farmear experiencia A saber qué ¿Sabes? O para de rankear a tope ¿Esto qué es? Bombas Tenemos a un tío solamente ¿Vale? Uno en piano Lo tenéis detrás del mueble ¿Vale? Madre mía Javier No te metas por aquí Titán Vamos a suponer Que esto está cerrado Imagina Porque estamos en cobre Y no se suele Oh, hostia Ahí está Ok Último nevera Vale No va a ser que se metió Era el que estaba detrás Detrás de la mira ¿Verdad? El mofi Sí Vale Se metió en el congelador Vale, perfecto Vale, pues Es cosa de su micro Pensaba que era Que tenía el volumen Yo muy alto Pero no Es cosa de su micro Lo tiene ¿Sabes? Dice El señor palitos No es el mismo Que te mataba Por ser streamer Tienes en cuenta Que el tema de los palitos No, esto no era el sonido El tema de los palitos Es un nombre Que puede variar muchísimo ¿Sabes? De hecho esto puede ser Bueno, de hecho esto es Una L Esto es una I mayúscula O sea una I minúscula O una I mayúscula En fin, son L Y mayúscula De hecho se puede ver aquí Mira, esto es una I mayúscula L mayúscula Joder L minúscula, coño I mayúscula L minúscula Vale O sea, esto es Se suele poner Casi todo el mundo Se suele poner Contenido Para que no lo hagan Este sniping Vale Si eres cheater Más de lo mismo ¿Vale? Se suele poner En principio, sí Pero tengo que consten Hasta que Tanto Lowen Como Javi Que es el que se acaba de ir Fueron los tóxicos De hace un par de capítulos ¿Vale? En este caso Han empezado con A ver ¿Qué pasa? A ver otra vez aquí Aquí está Bueno, este era tuyito Dice ¿Hoy vas a vacilar o qué? No sé que no sé cuánto Allí me estuve atirando Directamente Estuve viendo a ti la repetición Digo, tío Estos dicen que estuve vacilando yo De un plan imposible De normal Digo, de normal Digo, de normal No me suelo meter con nadie Pero tal cual, ¿eh? Me puse a verlo En la partida suya Empezaron a matarse Entre ellos ¿Vale? Luego empezaron a decirme Que si tengo mal internet Que si no tengo ni papá que hay internet Que si no sé qué No sé cuánto En plan, tío Si me vienes vacilando Vas a salir vacilado ¿Sabes? Así que cabrero No vengas ahora con los lloros Tengo una nomad ¿Por qué? What the fuck Y luego también De hecho, en la partida siguiente Que estaban ya en Que estaban también en otro equipo Empezaron también De hecho, eso me pareció O sea, pero Horrible ¿Vale? Porque empezaron a hacer spoiler, tío En plan El tonto Los huevos este de Javier No sé qué Empezó a hacer spoiler De ataque a los titanes ¿Sabes? En plan, tío Que insultes Pues mira, es lo normal Pero tío No me hagas spoiler De películas o series ¿Sabes? No me haces así de guarro Y además el tío lo hace en inglés En plan Está tonto, tío Pero si luego los malos son los demás Como siempre Tenemos a alguien aquí ¿Dónde cojones? ¿Dónde está puesto, tío? Está para aquí abajo, ¿no? ¿Dónde están? Diría que hay un tío cerca de arte Arriba Vale Veo, otra vez me está Llora, llora Otra vez me está viendo en el directito Ahí está, perfecto Bueno, está viendo el directito, eh Compañero, ya que estás aquí Me ves más que a tu familia Seguramente, coño Suscríbete, ¿no? Digo yo Me cago en ti Me sale a mí Me cago en la madre Que te parió Estando aquí los dos KB Tiene que venir a por mí Y otra vez, amigo Haciendo sentadillas Vamos ya Oh, eh Pues hablas más que a tu madre Seguramente Tira para la entanda Pesado Tarcho, enemigo Una barandilla Ten cuidado Qué pesado Ay, qué asco No sé por qué tenía Cogida Ah, no, más gente Bueno, sí Me he quedado hablando Venga, a ver Bueno, me estará Escuchando Un reflejo Titan Buena esa Grande Pied Bájale pied Una Due Otra vez, chicos Una Due Bueno, pues mira Se ha acabado con una trampa Ah, bueno, ahora también te digo Due Perdón No se ha comido la trampa Es decir El que me ha matado No se ha comido la trampa Que he puesto encima de la puerta O no lo he puesto Ha puesto lo que quieras Que no saben lo que es Pácense Amigos Hater Háganle pied Pied Háganle pied Vale, pues va a estar complicado Porque entre que tenemos Una FK Dos mataos Y El compañero Tullito y yo Poca leche, eh Va a ser como uno de los capítulos En los que tuvimos Uno versus nueve Literal Estábamos contra los cinco Del otro equipo Más cuatro que estaban En nuestro equipo Que eran pre-made Y de rankeando a tope Vale, a ver si podemos Pillar un personaje Que confíe en él Si me preguntáis ¿Por qué siempre Caramelo Eliges a Sofía? Porque es el personaje Que me veo capaz de hacer Lo que sea con este Tal cual, eh Ahora con nomás me lo pones Y no sé ni Ni dónde están mis manos También te digo Ahora, pones a Sofía Y ya puedo hacer cositas En este caso Dos versus ocho Porque aquí mi amigo Tullito Y yo vamos a hacer la partida ¿A que si Tullito? Eso espero Eso espero, no Eso vamos a hacer, chaval Hay que ser positivo Claro que sí Ahí, ahí Ese grito de guerra a tope Entre que no se escucha Bueno, se escucha A medias Y que tiene el micro Un poco así Pues este es el mismo rango No sé quién será mejor Si tú o él Pero vamos Al menos a Bocón Seguro que no No te gana, vaya La verdad es que Hay que ser patético, tío Para estar haciendo el canelo Como estos dos, eh Encima, ya me jodería Estás jugando A un juego juntos Y no ganar ni a las chapitas Tú, pobrecito Están abajito en cocina Eso sí, ahora mismo No puedo decir nada No puedo decir Pues mira, gente Lo que van a hacer ahora Está el tal No, ¿por qué? Porque me están viendo en directo Hay que ser patético Para perder el tiempo viéndote Y luego son los que tienen La campanita puesta Tú en los vídeos Son los típicos haters Que tienen campanita puesta Que se publica el vídeo Al minuto uno Ya tienen ahí Caramelo, dislike ¿Por qué? Porque yo lo Me cago en hielo Más que te parió, Mozi Eres un pesado de los huevos, eh Me dijeron está activo, ¿verdad? Sí, pero está muy lejos Ok Dos campanitas tengo Y ninguna escucha Según parece Tres en punto, ¿vale? ¿Qué? Bueno, en verdad está muerto Da igual Dame esa guarete, tío Dame esa guarrino Ponte la caja otra vez, ¿no? Es decir, pues si viene de atrás Tiene que venir agachado Para que no lo escuche No No Qué penita Amigo, eh A turismo A turismo Hay gente que suele le gusta Llamar la atención Haciendo hate Pero porque realmente Es la única manera En la que van a salir En algo Me refiero Esta gente ¿Qué va a hacer? Pues nada Si por sus propios medios No va a llegar a ningún lado Pues coño tendrá que Aunque sea de malas También es cierto Pero bueno Háganle pie Así que Así que Pues nada Bueno, todo este reportado Reportadico Denunciar por Griffin en principio No se puede hacer otra cosa ¿Dónde se está mi amigo? Bueno, así Vale, volvemos a escuchar Este también Este por Bueno, ahí por Griffin También a tope Y este también denunciado A tope ¿Cómo es este? North Bueno, ya me va a pasar Lo de las mayúsculas Háganle pie Pero realmente, gente Por este tipo de De gentuzo ¿Vale? Que es así Por estos amiguitos y tal Son por los que cada vez Me gusta más Tanto YouTube Tanto el tema de También de crecer Porque de hecho Tenía haters De este estilo Pero querían crecer el contenido Y poco a poco Pues se han ido callando ¿Sabes por qué? Porque en plan Se han quedado al final así A patanitos Vale, y son los que me dan aquí La powering La energía Vale, van a ir a Barra Los haters le dan visitas a Caramelos De hecho sí Porque si te das cuenta Bueno, esto no debería decirlo Porque coño Ya que están aquí Me está escuchando y tal Pero bueno, para vosotros lo sepáis Los haters son una función Bastante importante En los vídeos Para De cualquiera ¿Vale? Para el hecho de que hacen Que se puedan viralizar ¿En qué sentido? Tú, por ejemplo Ves un vídeo mío O ves un vídeo de alguien Y te ha gustado Bueno, en plan Bueno, pues te ha gustado Pero ahora Un hater Si ve un vídeo Aunque no lo vea Es de una persona Que no le gusta Le va a dar dislike ¿Qué pasa? Una persona a la que le ha gustado el vídeo Va a dejar la visita Y ya A una persona que te odia Porque sí Te va a dar la visita Y encima te deja dislike El dislike Funciona exactamente igual que el like ¿Qué significa eso? Que te da igual que te dé dislike ¿Sabes? Pero solo también Podéis seguir dando dislike ¿Vale? No pasa nada Por eso, por ejemplo Los vídeos de polémicas Los vídeos Por ejemplo El vídeo este que hice Hablando de The Goodly Noob Digo, este vídeo sé que va a tener Muchísimo tirón Por el hecho de que Hay mucho Tóxico Y hay mucho tóxico En el sentido de que Ah, no Este dice Easy Noob O Easy Clap Y no, no sé qué En plan Tío, sé que va a tener tirón ¿Por qué? Porque van a dejar su dislike Van a dejar su comentario Tirando mierda ¿Sabes? Buena rotación, amigo Buena Y Me ha quedado parió Buena Ya lo he cogido Y ya se ha tocado Vale Nos queremos Jugando Ultra 6, gente Va a ser El tonto este Me Sabes El tonto es de que Atrás me hace ruido Lo bueno Se va a meter Lo bueno te lo he dicho Que Se lo he dicho Que en el momento que se tire Van a disparar a este Si se tiran Ya sabemos que están aquí Si se tiran por la ventana Lo tienes, ¿vale? Por la ventana de blancas Si se tiran hacia la izquierda Está repeleando De hecho, ahora hay dos tíos, ¿vale? Ojito, ojito ahora Espérate Vale, se ha ido de rape Hay un rape Se lo mata Hasta luego Voy a dar el menso Para poder pasar loco También empieza a eco Esta hay que hacerle Los bolitos Para que se escuche Lo que hay fuera De hecho hay uno Repeleando Todavía Hay que moverse Se ha metido Se ha metido por aquí Se me ha hecho ver Alguien aquí Ahora sí que se está Repeleando No muere el perro Bueno, queda Está en la ventana El perro ¿En cuál? En la de coca Vale, bueno Igualmente Lo he robado Casi ¿Quién decía que nos mataba? No sé Hay uno por ahí Que lleva a 0-3 Está estudiando Para ser gente secreta Sí, pero es el que está en C No, no Ese no está en CK Por desgracia Esperamos Como si lo estuviera Nada, pero ya no hablan No, coño Tampoco es Sí, pero da igual Creo que era el Javier El que decía Que no mataba a nadie Y que era malo Sí, pero son los dos amigos Son los de igual Gente, o sea Vaya rata de más Soy la Maru Qué coraje me da estar aquí abajo Si no, si lo sé Y lo entiendo Si en cada partida Te toca gente de este estilo Pues en fin, ¿sabes? Ya, lo sé Pero bueno Bueno, te digo Gracias a... Aparte, luego a las placements Palme demasiadas Ya, esperamos Te digo Si en cada partida Te encuentras gente como esta Es que es más que normal Es que es obvio ¿Qué ha dicho? Cállate, boomer Eso es muy antiguo ya Chaval Actualízate Está desfasado De que el 2021 Decir boomerar a alguien Eso es muy antiguo Y lo que voy a decir Que gracias a esta serie Por ejemplo Se da a conocer Bastante bien El hecho de que De que es lo que pasa Realmente aquí Porque no es coña Pero literalmente Llevamos seis partidas Y llevamos prácticamente Seis capítulos Me refiero Que de normal En otras temporadas No hemos tenido esta suerte ¿Vale? Porque para mí En este sentido de suerte Porque hostia Si saco contenido De un vídeo por partida Es Hostia Es ultra Coño Parece que tengo eficacia O eficiencia 3 en el pico ¿Sabes? O sea Pero es que en este caso Me parece loco Estoy defendiendo Vale Igualmente El smoke Está FK Pero por lo menos está ahí O sea Está ahí Y actúa como Antes nos ha hecho Que quitaran una granada ¿Sabes? Esa granada podía haber ido Por nosotros Puede ser un objetivo Ah mira No hay guamai Pues si es guamai Se queda ahí No me acuerdo Que era guamai Coño Lo vamos a cerrar Ya que está aquí Defendiendo en principio Ya para que no se carguen De primeras Opa Esto no hemos reforzado Ah No he reforzado nada tampoco Vale Está la trampilla cerrada ¿No? Vale Sí Vamos a poner esto aquí Para que no tienen granadas Están en blancas ¿Vale? Lo bueno es que cada vez Que hablan y tal En plan Dicen mucha tontería Pero de vez en cuando Dicen una palabra cuerda ¿Sabes? Vale Vale Tenemos un pavo aquí Quiero ponerme por aquí Pasa que aquí me van a pegar Por todos lados Vale Tenemos una A Y una Doca Ahí vigente Vale Ojalá Ojalá Te digo Ojalá poder moverlo Ponte aquí ¿Sabes? Ahí este Para ponerlo al otro lado Tío Pero bueno Me preocupa esa puerta En el momento que abran esa puerta No voy a poder moverme De la esquina Por una parte Digo Si fuera por mí Yo esta partida la perdía ¿Vale? Para que estos dos mongolos No ganaran Y vamos Se caerán aquí Hasta el año que viene ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que me da pena Por tu llido Tío Para eso literalmente Estoy tomando un poco más en serio Si no lo hubiera perdido 100% Hola Crisa Hola Bueno Ahora te lo digo Vale Le he fallado No No Que fail ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Crisa? Que me ha hecho gracia Que estoy hablando con tu madre Y le digo Voy a ver que hace el niño Y me dice Ahí está hablando solo Con la gente Ah 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 Falea la gente Hablando solo No No te no te ocupe Me he distraído ¿Todo bien? Sí Vale Vamos al mismo sitio Gente Pero Quiero quedarme por fuera Vamos a ir con un Virgilio Y quedamos fuera ¿Vale? Ah Te hubieran vacunado Pensaba que lo vacunaba Así que luego Si no viene Haciendo el pino Es un avance Se lo he dicho Te voy a acercar al móvil A ver si tienes 4G O sea 5G Es bromita Vale gente Ya sabe que hay que ponerse la vacuna Pero vamos Que si ganas 5G Eso que se ahorra ¿Sabes? Pues sí En casa que lo tenemos todos los días Claro Y de forma que internet es caro Que te lo implementen así En plan de chilling Y que tienes 5G en todos lados Te estamos pagando la hipoteca Pues mira Otra palabra que ha dicho ahí La verdad es que sí La verdad Gracias para ello Me están pagando la hipoteca Voy a cerrar esto Porque no creo que sepan jugar Con las rotaciones Así que la cierro Amigo Que no la ven ni en su casa Deja de hacer ya lo mismo Hombre Ya ya lo suficiente Te viste mi foto de perfil Hubo ya Y fíjate El caso que no es tuyo Hay otra persona Como siempre Colocándote de la gente A tu nivel chaval ¿Sabes qué pasa? Que eso es malo para tu compañero ¿Por qué? Porque literalmente Si tú quieres hacer spam a alguien Y más En un canal En el que estás llamando De todo al chat Lo que van a hacer Es que a ese tío Le van a poner de todo Así que dejas hacer eso Porque nomás que le vas a tirar Mierda al chaval Pero tal cual O sea Crees que Te digo Crees que vas a hacer algo bueno Por el chaval Que es tu amigo Haciendo el spam Y lo que vas a hacer Es al revés Vas a tirarle mierda Te digo por tu amigo Que espero que no sea como tú Como tu amigo Y vale Bueno tú y yo sorry Es cierto gente O sea Coño Yo ahora mismo En un directo de alguien Soy un gilipollas Estoy haciendo aquí de hate Y tal igual Ya me digo Suscribiros En plan tío Es que nomás que vas a Voy a provocar que se tiene Mucha mierda a esa persona ¿Sabes? Por la edad No pues seguramente La verdad es que tenéis 5 años Y no me extraña la verdad Nada chicos Ni cago en la media ¿Qué cojones? Se pone a piquear Estando literalmente A esta vida ¿Qué cojones? Se pone a piquear tío Venga va A ver si entre 3 haces 1 Confío Tío me va a dar pena Por tu llido tío En esta partida Encima que estoy súper frío Es la primera partida del día Estoy súper Me va a dar pena tío Venga va Que vosotros podéis Javi con suerte No se caga Al andar Claro que sí Máquina Lo bueno Están en blanca Seguidando a punto ya No Estos no quieren ganar Si llevan Allí también me pasa igual NT partidurido Compañero NT En fin De típica El tontitus No apretó Aquí ha hecho esto Porque jugando en serio Es igual de malo O sea no os creáis Que esto ha sido No vamos a trolear No no O sea es igual Nos veremos la temporada que viene Javier compañero Por este rango Únicamente ¿Vale? Un saludo Un saludo Tullido Nos vemos Mucha suerte Adiós Era buena gente Tullido la verdad Digo me da pena Haber estado frío Porque esta sí que me hubiera gustado Que reglearla Ganar el ETC Pero bueno Vale gente Vamos a buscar Seguramente hagan lo mismo Metan cola con nosotros Pero bueno Es que si no Darla mucho en encontrar partidas Y en tema de hacer regalos A ver también siento que Obviamente Es por tema de Sí Pero yo me refería A por qué se paga más En ese aspecto O sea bueno Por qué se cobra más En ese sentido Por eso ¿Vale? Por los anuncios Son más caros Por eso ¿Y por qué? Obviamente es una campaña De coño Es digamos La compra más importante De todo el año ¿Sabes? Vale a ver ¿Cuántos tontos hay aquí? Lo mismo delante ¿No? Sí pero han metido un amigo El noob está en el otro equipo Ah mira Es igual de tóxico que ellos ¿No? No sé No sé ¿Paga más Twitch o YouTube? Paga más Twitch Es más fácil Sacar dinero de Twitch ¿Quién es? Me he enterado tío Werner Hola Buena partidita ¿Eh? Alberto Joder Te digo Porque no tengo tiempo Pero estas cuentas Tanto la de este Como la de este Voy a hablar personalmente Con Ubisoft Para que los banen Más que nada Por el tree sniping O sea literalmente Lo único que he escrito por el chat Ha sido XD Y un hola Y estoy diciendo algo en directo Y me están diciendo por aquí Lo que estoy diciendo en directo Así que decís hola chavales Tanto Nacho Javi Y el otro Bueno si me estáis viendo Y queréis perder la cuenta Pues también que hable ¿Vale? No, no, no canceles Vale así que bueno Esto servirá como prueba para Tachán ¿Vale? Este nepe en de qué Tonto polla No sabe ni lo que es el pobre Ay Ay Puercito O sea en plan El tree sniping De que hay tanto polla Y en plan tío Solo por dar esa contención Ya Es que me estás viendo En directo Pedazos de anormal Ay Dios santo Bendito Vamos a tener Mades Pero te digo Personalmente Voy a hablar con Ubisoft A decir Estas personas me han hecho El tree sniping Y además lo que hacen es Ponerse Y darle con el tree sniping Bro Este tío es tonto O sea No estamos haciendo tree sniping Entonces me estáis escuchando No por mi directo Es porque soy adivino Tío Son hilipollas Gracias